125 años conmemoró el Cuerpo de Bomberos de Linares con una ceremonia especial, a diferencia del año pasado, por la pandemia en pleno avance, esta vez con la familia y público presentes, quienes valoran el trabajo del voluntariado y su compromiso por salvar vidas. ¿Te parece ya estar participando de lo que es Bomberos de Linares? Bien. ¿Te llama la atención ser bomberos el día de mañana? Sí. ¿Es bomberos cuando grandes? Sí. ¿Te gusta la institución? Sí. ¿Le llama la atención mucho para esto? Bueno, es una labor muy importante, destacar que son voluntarios, que siempre están cuando se necesitan, así que, bueno, los respetos para todo el Cuerpo de Bomberos. Bomberos destacó a voluntarios por años de servicio, reconocimientos especiales por su labor y el paso de varios de ellos a honorarios. Y realizó su desfile de honor frente al cuartel central de la Alameda Valentín Netenier con calle Freire, momento para plantear desafíos de desarrollo institucional. Desde hace muchos años hemos estado trabajando con la jefatura de la municipalidad, señor alcalde, siempre ha existido la disposición de tener un cuartel el nuevo amanecer. Siempre hemos tocado, sí, en el punto en que no tenemos la locación, el punto exacto donde podría ser la instalación de este cuartel. Lo que pasa es que no tenemos un terreno que cumpla las necesidades que nosotros necesitamos para poder emplazar un cuartel con las comodidades necesarias. Fue el momento oportuno también para inaugurar un carro y un vehículo ya incorporados recientemente al Parque de Móviles de Bomberos. Hoy día también cumpliendo 25 años y pasando a ser honorario del Cuerpo de Bomberos Linares, muy orgulloso de eso. Y feliz porque seguir creciendo, seguir motivándose, seguir creciendo la ciudad, descentralizarse, vienen nuevos proyectos de carros, vienen nuevos proyectos de cuarteles. Así que ojalá cada día más la institución crezca, siga creciendo, las instituciones quedan, nosotros vamos a ir pasando. Y la juventud hoy día lo pudimos ver, más de 50 bomberos que se bautizaron. Nosotros esperamos que durante el transcurso del año 2021, cerca de 100 millones de besos van a recibir bomberos. Y esto se va a mantener en el tiempo. El bautismo de nuevos voluntarios fue el momento que llamó más la atención de la comunidad y permitió ratificar que siempre existen personas dispuestas a formar parte de bomberos.